Frente a las instalaciones del Palacio de Justicia permanecen los trabajadores de la rama judicial que se unieron a la protesta nacional y quienes están pendientes de las decisiones que se tomen, teniendo en cuenta un encuentro en el que participó el Vicepresidente de la República que busca dar solución a este inconveniente. En esa reunión se nombraron unas comisiones exploradoras donde cada parte asignó unos representantes, es decir, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Hacienda y a su vez a Zonal Judicial nombró sus representantes. La finalidad es que se tengan acercamientos para buscar puntos de acuerdo, teniendo en cuenta que para la rama judicial las propuestas hechas por el gobierno son poco sostenibles. Se realiza la nivelación salarial en 15 años, la Zonal ha propuesto tres y el punto es que es el centro de discusión. Creemos que tiene que mediarse y ceder las partes y buscar una solución para definitivamente lograr que se cumpla una ley que viene desde el año de 1992 y que todos los gobiernos le han sacado el cuerpo. Por ahora en el Palacio de Justicia solo se están atendiendo procesos relacionados con las excepciones que se establecieron al inicio del cese de actividades y que tienen que ver con los casos donde haya capturas para tramitarlas ante los jueces de garantías, los habeas corpus y las tutelas que contengan medidas provisionales. Gracias. 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 Gracias.